La Monster Suite es una particular instalación que se agrega como extensión de la exposición en casa con mis monstruos de Guillermo del Toro, para personas que deseen pasar una noche terrorífica en un espacio contiguo al Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Se trata de una enigmática suite inspirada en los monstruos del mundo fantástico del director mexicano. La experiencia será sólo para verdaderos fans del tapatío y se podrá hacer reservación a partir del 18 de septiembre. Sólo estará disponible por tres noches a partir del 3 de octubre.